Hola, ¿qué tal gente de Crack de Fútbol? El día de hoy les traigo las noticias sobre el caso Bayron Castillo. Así que vamos de inmediato. El TAS falló en contra de Ecuador. ¿Cómo quedó Perú ante la resolución final? Entérate aquí, Crack. El organismo internacional determinó que la entidad del país norteño cometió una infracción en la inscripción del futbolista y dio a conocer su veredicto. El Mundial de Qatar está a pocas semanas de iniciarse y la selección de participantes se avistan para encarar el evento deportivo más esperado de los últimos cuatro años. Sin embargo, en los últimos días se generó una incertidumbre por lo que podría ocurrir con el caso Bayron Castillo y su inscripción con Ecuador. En tal sentido, el Tribunal del Arbitraje Deportivo resolvió en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y multó al jugador, aunque esto no afecta su posible presencia en la cita mundialista. Esta noticia fue confirmada por el mismo organismo internacional que a través de su página web dio a conocer el veredicto de este polémico caso. La FEF es considerada responsable por utilizar un documento que contiene información falsa, infringiendo el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y, por tanto, es sancionada conforme al artículo 6 del Código Disciplinario de la FIFA. Se lee en este documento oficial. De la misma manera, dio detalles acerca de los castigos que recibirá la FEF. Se impone una deducción de 3 puntos a la FEF en la próxima fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo. Es la primera sanción. Mientras que la segunda tiene que ver con pagar una multa a la FIFA de 100.000 francos suizos dentro de los 30 días posteriores a la notificación del laudo. Finalmente, el TAS especificó que el motivo de su sanción no va por la elegibilidad del lateral derecho para representar a Ecuador, sino más bien a la información que se incluía en el pasaporte del deportista porque no concordaban el lugar ni la fecha de nacimiento. Con esta resolución, queda descartada la posibilidad de que la selección peruana reemplace a su similar de Ecuador en la Copa del Mundo Qatar 2022 como en un momento se esperaba, ya que encontraba una negligencia en el registro del futbolista y, además, había quedado en una mejor ubicación en la tabla de las recientes eliminatorias sudamericanas tras Ecuador. Pero esto no es todo, ya que la reducción de los 3 puntos que tendrá el combinado ecuatoriano de cara al Mundial 2026 significaría una ventaja para la bicolor. Esto debido a que el rival directo en la lucha y cada punto obtenido marcará la diferencia en la tabla de posición del final del proceso clasificatorio. Tras finalizar, el TAS también determinó que la FEF tenga que abonar la suma de 10.000 francos suizos poco más de 40.000 soles tanto a la Federación de Perú como de Chile. Bien, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol del día de hoy. Chau, chau. 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 Chau.